Vamos a ver Si fuera la gurú me tomé ese parqueo Ando vueltas por el condado contigo Yo siempre me he batado, tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, cartón en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Toco pincel a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, falta pa' ser los cora Pero le gustan los tícaras bailando motora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, odio! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Que la noche sentimos Tengo el amor de la pose Y todo lo que hicimos Que yo no quiero nada Que no sé Quiero llorar que una vez que me vengo confiando